conocen a alguien que sea 26 veces campeón del mundo pues sí existe y además es español hoy no les voy a hablar de fórmula 1 tampoco les voy a hablar de moto gp si de las dos ruedas pero ni siquiera de resistencia y tampoco de fernando alonso les tengo que hablar de un nombre con títulos propios podríamos decir tony bow este fin de semana ha conseguido su vigésimo sexto mundial que se dice pronto un deportista de leyenda uno de los mejores deportistas no solamente de este país de españa sino yo diría del entero mundo lo que pasa que está poco reconocido ha visto ganar a fernando alonso en fórmula 1 ha visto la era de hamilton de betel ha visto incluso las últimas victorias de momento de valentino rossi y llegar a moto gp a la gran revolución al gran huracán de márquez y él siempre ha seguido ahí más de 10 años ganando retirando a todo tipo de adversarios de todo tipo de nacionalidades japoneses italianos noruegos ninguno ha podido con tony bow es verdad que el piloto consigue una media de dos mundiales por año y porque bueno el trial tiene su versión indoor y su versión al aire libre esas rocas inmensas esos obstáculos que se le imponen a los españoles y que siempre hemos destacado no es menos cierto verdad que el trial siempre ha sido uno de esos deportes hechos parece a medida de los pilotos españoles que siempre han podido entrenar la naturaleza hasta que llegaron los ecologistas y les dejaron lugares les dejaron sin lugares donde poder entrenar pero tony bow ha estado por encima de eso ha retirado incluso ha llegado a enviar al equipo contrario al que debía haber sido es un delfín harto de ser el número dos se tuvo que largar para poder ser el número uno en el equipo contrario en gas gas pero está claro que tony bow no solamente se va a conformar con estos 26 mundiales que no ha conseguido de momento nadie ningún deportista español tiene a sus espaldas tal palmarés sino que como digo puede seguir haciendo historia puede seguir haciendo crecer esa leyenda y nosotros creemos que el deporte español la sociedad española en general que además se ilusiona se enorgullece de sus deportistas debería también hacerlo con con tony algo escondido en los periódicos algo desaparecido de las radios y de las televisiones así que queríamos aquí en libertad digital y radio también rendirle un merecidísimo homenaje a este gran deportista que hace grande el deporte y que hace grande nuestro país tony bow gracias y Gracias por ver el video.